Historia número 1 Lady Queratina Ay, Mr. Doctor, yo que siempre me burlaba de tus seguidores Y ahora me pasó a mí Ay, yo también siempre me burlo, amigos, la verdad, porque luego son bien ridículos Dice, dice, y ahora me pasó a mí Bueno, a mi hermana que es estilista Muy buena, por cierto Ya tiene rato el chismecito Pero no te lo mandamos antes Porque hasta demandadas Íbamos a salir Mira, pues hay que para estos chismos nos gustan Donde hasta ahí demandas Me llamo Laura y mi hermana Teresa Bueno, por lo que estoy viendo acá, creo que la conversión es entre Bueno, vamos a ver, creo que es entre Teresa, la hermana Y ella dice, hola, buenas, buenas Este es el número de la señora Tere La de la estética Flor Bella Ay, qué bonito el nombre Like, como se llama tu estética o tu salón de belleza de confianza Se llama la Flor Bella Dice, hola, buenas tardes Sí, así es, soy yo Oli Y le manda la Betty la Fea Ay, amiga Pues, si es salón de belleza y le mandas a la Betty la Fea, por favor Bueno, pues yo también tengo stickers de Betty la Fea Dice, dice, pero mi salón de belleza se llama Forever Bella Ah, no es Flor Bella Es la Forever Bella Y le manda a su gatito ¿En qué puedo servirle? Soy Vicky La mamá de Katie Te escribo porque me urge una... Ahora, ¿qué? O sea, si se llama Katie Es que luego les ponen cada... Miren, sus hijas su decisión de su nombre Pero luego les arruinan la vida con su... No, la Katie Like, si tú conoces a una amiga que se llama Katie Dice, te escribo porque me urge un alaciado En 15 días tengo un bautizo Me dijo mi hija que tienes promoción Dice, sí, claro Katie me comentó que le gustaron mucho las uñas que le puse Oh, y se sonroja Dice, sí, pues me gustaron como se le veían Monas, monas Pero a mi parecer un poco como las de New York Ay, amiga, pues como se las habrás dejado Luego las uñas de la New York Por aquí van a aparecer las... Yo no sé cómo se limpia Amiga, por favor Con sus uñotes se va a picar ahí Y luego le dice, con esta le hago así En sus destos Así le hace la New York Dice, es que así me las pidió ella Y se ríe como la Betty Ay, así me di mi genera la Teresa como la Betty Dice, lo que sí me gustó fue su pela Ahora su pelo Dice, haces queratina brasileña ¿Qué es la queratina brasileña? Dice, ah, ya le conté a la otra Sí, hacemos alisado permanente O sea, no es alaciado o alisado Déjenme en los comentarios como está Es alisado o alaciado Pero entonces es como para planchar el cabello Yo creo Dice, dura de 3 a 4 meses la primera vez Ahorita la promoción está en 2,500 pesos Y un retoque gratis Y le manda a su bebé 2,500 por plancharte el cabello No está, bueno, no sé Yo nunca me he hecho Yo no voy a ponerle precio al trabajo de otras personas Ahora, 2,500 Pero sí, amigos, sí está barato Yo nunca me he hecho una queratina Sí, 2,500 Bueno, no sé ¿Tú, Abril, sabes? 2,500 está barato o está para un planchado O es que no sé si es un planchado Dicen que está normal aquí, amigos Ah, pues dice acá que cobraron 800 Y le contestó Hola, señora Vicky Y le dijo 2,500 Si en el Walmart vi que estaba en 350 Pero en el Walmart Ah, yo creo que es el de los productos que se ponen para el cabello 300 Pero aparte, por favor No anden pichicateando los precios de las personas Dice Dice Pero es más la aplicación Y además ponemos más tratamientos para restaurar el cuero cabelludo Ahí va Aparte me encanta que le dicen cuero cabelludo No se dice así No se dice cuero cabelludo De hecho, a los dermatólogos les da un infarto cuando se dice cuero cabelludo Se dice raíz del cabello o del pelo Y ya le manda Excelente servicio 5 estrellas La misma Tere Dice ¿Y el descuento de cliente frecuente? Y le contesta a la Tere Pero nunca le he tendido O sí Y ya Y su cara de sorpresa De perrito de sorpresa Dice No Pero a mi hija Si Ay, ahora vieja rívico Y así hay O sea, a mí me da mucha vergüenza esa gente Que anda ahí Este Rascándolo en las precios A las precios Si ya le dijo que cuesta eso ¿Y cuánto es lo menos? No Respeten el trabajo de las demás personas Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? ¿Cuándo tienes espacio? Dice Mañana tengo libre después de las 7 de la noche Dice Cierro a las 8 y media Pero pues me quedo para aplicarle la queratina Porque de ahí ya está la otra semana Dice No, 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 no Dice la señora Vicky No, 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 no Mañana, mañana Tengo cita con el médico la otra semana Y ya andaré gastada Dice Mejor de una vez Andas gastada Amiga O sea, miren Su cuerpo, su decisión Pero esto de las uñas Que del pelo Son lujos Denle prioridad a su salud Le está poniendo de pretexto que va a ir el médico Pues gasten en el médico En su salud Dice Mejor de una vez Y ya le pregunta a la Tere ¿Ya se ha aplicado antes queratina en el cuero capilar? No Nunca Nunca me la he puesto Pero luego el médico Me la mide en la sangre ¿Cómo que se la mide en la sangre? Si la queratina no se mide en la sangre No sea ridícula Y le ponen la Tere ¿Qué? Usted sí es muy fan de la Betty La fea tiene un buen de stickers De la Betty ¿Qué? Pero la queratina no se mide Bueno, yo que sepa, ¿no? La queratina es una proteína De la piel Y del cabello Y de las uñas Para que crezcan fuertes Y es normal en nuestro cuerpo Tener queratina Pero no se mide Y ya le pone la Tere Ay, no sabía que se podía medir la queratina En la sangre Le voy a preguntar a mi hermana Que estudia medicina Y le pregunta a la señora Vicky Ay, pero es seguro aplicarse la verdad Porque yo soy de azúcar alta Ay No sé qué me enoja más Si escriba azúcar con S Que con Z Yo me he dado cuenta Muchas veces Que a las personas les da pena Decir sus diagnósticos Se dice vivo con diabetes Porque tampoco se dice diabética Pero, ¿qué es eso de azúcar alta? Es diabetes Y miren Por lo regular Las personas que no nombran Como deben de ser sus enfermedades Son las que menos se atienden Es como les da miedo Nombrar a su enemigo No lo enfrentan Entonces, amigos Si ustedes tienen una condición médica Díganle Yo vivo con obesidad Yo vivo con diabetes Porque mientras menos la acepten Menos podrán resolverla ¿Qué es eso de azúcar alta? Por eso yo creo que ha de ir al médico Para que la revisen Ay, por cierto Una cosa es Tener diabetes Y tener diabetes Bien controlada Y otra es tener diabetes Descontrolada Porque muchas personas Ay, yo soy de azúcar alta Entonces creen que es normal Traer la glucosa En 400, 500 No, amigos Si tú tienes diabetes Lo ideal es que la tengas Casi, casi como una persona sana Pero bueno, vamos a ver Dice la Tere Dice Sí, la realidad es que es un procedimiento sencillo Aunque tardado Unas tres horas para su aplicación Tres horas ¿A poco si se tardan tanto en poner la queratina? Déjenme los comentarios Dice Abril que se tardaron dos horas con ella Tres horas ahí sentado Ni yo cuando grabo estos chismedicina Amigos O sea que me voy a quedar hasta las 10 Pues bueno Ya que Ya le dice la Tere Igual y menos tiempo Le envió algunas indicaciones Para después de la aplicación De la queratina Brasileña ¿Y a poco si la traerán de Brasil? Luego son bien ridículos Con sus cosas Digo yo Yo no me voy a poner a hablar De tratamientos del cabello Porque yo no soy experto en eso Pero Luego este La semilla de Brasil No ha de ser lo mismo No se pongan Miren Pónganse queratina brasileña Pero no Vayan a tomar Su semilla de Brasil Y ya le manda Su este Mensaje predeterminado Atento aviso Amiga y clienta De Bella Póngale nombre de Este Póngale música de comercial Amiga y cliente De Bella Forever ¿Sabes cuáles son los cuidados Que debes de tener Después del Alisado brasileño? Aquí te los cuento Y le ponen su ojillo Uno No lavarse el pelo Durante tres días No lavarse el pelo Durante tres días Y le pone ahí Una mujer barbuda De su emoji ¿No? Ay a poco si se dejan De lavar el pelo Tantos días ¿Tú cuántos días Te lo dejaste de lavar Abril? Dicen sí Que si se dejan Tres días Dice No recoger el cabello En cola de caballo Pues yo creo que Porque se les cae ahí El permanente O lo que le pongan No usar diademas No colocar el pelo Detrás de la oreja El cabello Debe permanecer suelto Durante ese periodo Debe evitarse también Nadar en el mar O la piscina Pues sí Porque se le esponja Utilizar champú Con pH neutro O sin sal Para que no se abra La cutícula del pelo Y con eso Acelerar la retirada Del producto del pelo Tras dos o tres semanas Es recomendable Hacer un tratamiento De cauterización Para ayudar A que el alisado Dure más tiempo Ya que la cauterización Cierra la cutícula capilar Ay amigos Tantos Yo no sabía Uno que el champú Traía hasta sal Tampoco sabía Que se abría La cutícula Ni sabía Que cauterizaban El cabello A lo mucho Yo he visto Como cauterizan La piel Cuando suturan Pero hasta ahí Pero bueno Lo que uno no sabe Lo que sí sé Es que es la La queratina Queratina La queratina Es un tipo de proteína Que se encuentra En las células epiteliales Que revisten Las superficies internas Y externas del cuerpo Las queratinas Ayudan a formar Los tejidos del cabello Las uñas Y la capa externa De la piel También se encuentran En las células Que revisten los órganos Las glándulas Y otras partes del cuerpo En términos sencillos amigos La queratina Es una proteína Que une la piel O sea Las células de la piel Con piel Para que les dé fuerza Y este Y consistencia Yo creo que por su peón En queratina En el cabello Ay amigos Pero bueno Vamos a seguir viendo En que acaba este chisme Porque lo único que sabemos Es que la hermana De la Teresa La que nos envió La Laura Es médico Pero yo todavía No he visto Lo de chismedicina Más que Bueno no importa Aquí nos encanta el chisme Me dicen la metiche A mi me encanta Vivir del chisme Me dicen la metiche Y ya dice Un mensaje De la Laura Al día siguiente Dice mi hermana Que la señora Llegó con el cabello Muy maltratado Pero se le aplicó Su tratamiento Durante las tres horas Que duró Se la pasó Comiendo Durante las tres horas Que duró Se la pasó Comiendo gancitos Y tomando coca Por eso es de azúcar Alta vieja Desgraciada Dice Además claro Que llegó una hora Tarde Y estaba con actitud Nefasta Ay amiga Desde que empieza Y cuánto es lo menos Ay por qué tan caro Esas miren amigos Cuando les empiecen A regatear Fuchi con esos clientes Sáquese de aquí Aquí no me va Porque miren Llegó tarde Tragando sus gancitos Y su coca cola Por eso tiene la glucosa Como la tiene Dice Yo siempre paso A recoger a mi hermana Cuando sale tarde De la estética Y es cierto Y aparte La ridícula esta Se quedó O sea Vienen que dice Que su hora de salida Era a las ocho Y todavía se quedó Dos horas más O sea yo creo Que hasta salió Hasta las once Porque iban a salir A las diez Amigos Es que Cada quien trabaja Como quieran trabajar Pero no sean dejados Dice Yo siempre paso A recoger a mi hermana Cuando sale tarde De la estética Porque ya la han asaltado Entonces Me tocó ver Unos minutos A la famosa Señora Vicky Ah o sea La conociste tú Dice Al sábado siguiente Yo fui a visitar A mi hermana Porque me iba a hacer Un despunte Y de ahí Nos íbamos a ir A una fiesta Pues que comienza A sonar su celular Y acá nos manda Captura de What De nuevo De la señora Vicky Dice Llamada perdida Llamada perdida Llamada perdida Llamada Ay amiga Pues que le habrá pasado Y ya le pone La señora Vicky Me urge hablar Con la señora Teresa Hola señora Vicky Ando en una aplicación De tinte Soy su hermana ¿Todo bien? No Nada bien Ah ya entendí O sea la que le contesta Ahorita en este Whatsapp O sea es desde el número De Teresa Pero es la Laura La médico Dice No Nada bien Mis riñones Se intoxicaron Por su queratina Que me puso Amigos Pero yo que supe A la queratina No intoxica los riñones O si Bueno vamos a ver Pero se le intoxica Ay amiga Más intoxicados Tus riñones Por el gancito Y la Coca-Cola Que te andas echando Y con la glucosa Que seguramente Has de traer bien alta Así comiendo Dice La Dice ¿Cómo? ¿Por qué o qué pasó? Si Antier me hice Mis laboratorios Y resulta Que mi cuerpo Tiene acumulada Toda su queratina ¿Cómo que la va a tener acumulada? Pues si ya les dije Que no se mide la queratina ¿Qué es? A ver Dice Mire le mando Mis resultados Y ya le mando Una hoja De sus laboratorios Me le ponen blur Pero vamos a leerlos Ya lo veía Venir Ya lo veía O sea Comiendo como comía Si ese día no le preocupó Glucosa en 320 La trae bien alta Por eso seguramente Se le dañó Se le dañó su riñón Más que con la queratina Porque les cuento Que lo normal de glucosa En una persona sana en ayuno Es de 70 a 100 Y en una persona Que vive con diabetes De 80 A máximo 130 Depende también De cuántos años Lleven con la enfermedad Porque personas Que llevan poco tiempo Con la diabetes Deben tener como una persona sana Los niveles de glucosa Pero máximo 130 En ayuno Y esta trae a 320 Tres veces más Y a creatinina 3.4 Por eso Por eso dicen Que su riñón Está fallando Ah Yo entendí A lo mejor Lo que la ridícula Quiere decir No es queratina Es creatinina Una cosa Una cosa es la queratina La que les pone el pelo Y la proteína normal De nuestro cuerpo Y otra es la creatinina La creatinina Es una sustancia Que también es un derivado De las proteínas De nuestro cuerpo Que sacamos por la orina Y que se acumula En la sangre Y tiene la creatinina En 3.4 Lo normal de creatinina Es menos de uno Amigos Dice urea en 130 Bun en 62 No está bien intoxicada Amiga ya Dile adiós Pero a tus riñones 3.4 Urea de 130 Lo normal es de urea Es este 40 como máximo Bun 62 Lo máximo es 20 Esos tres estudios La creatinina La urea y el bun Nos hablan de la función En el riñón Esta la tiene Tres veces más alta Amiga Dice acido rico de 9 Colesterol de 267 El acido rico Tiene que estar menos de 7 Y esta traía 9 Colesterol de 267 Debe estar máximo en 180 Y trae 267 LDL Que es el colesterol malo En 160 Y deben de tener menos de 100 Una persona que vive con diabetes HDL Que es el colesterol bueno Tiene que tener más de 50 Tiene 57 Triglicéridos de 578 Y lo normal es menos de 150 Sodio de 133 Potasio de 5.2 Cloro de 100 Fósforo de 5 Calcio de 8.2 Magnesio de 1.8 Amigos Pues yo Hacía ojo de buen cuero O sea De que tiene daño en el riñón Tiene daño en el riñón Pero no sé si es una Una lesión de reciente O de hace tiempo Porque para saber Si es una O sea Si el daño ya es por insuficiencia Renal crónica O enfermedad Renal crónica Que es el término correcto Tenemos que comparar Los laboratorios De hace 3 meses Para ver si Desde hace 3 meses Ya estaba con daño renal O es algo nuevo Pero por lo que yo veo Seguramente Y es algo crónico O sea De tiempo Eso lo del riñón Y apenas se dio cuenta La babosa Y ahora ya le quiere Echar la culpa A la queratina Que por cierto Estaba acordándome Que hace como 2 3 meses Subo este Como movimiento viral En tiktok ¿Sabías que la queratina? Así es cierto De la queratina Que si daño en el riñón Pero no Esto está raro A mi me parece Que esto ya es como Medio crónico Y a lo mejor Se agudizó O sea Que ya de por si Bueno vamos a ver Vamos a ver En que acaba este chisme Pero esa señora Estaba muy descontrolada Y seguramente No fue por lo del cabello Fue más bien Por lo que comía Y su descuido Y ya le escribe La señora Vicky Ahí donde dice creatinina Está bien elevado Pues si amigos Ah no Ahí donde dice Ella le pone creatina Una cosa Ya le dije Que es la queratina La del cabello Y la de la piel Otra es la creatinina Que es el laboratorio De sangre Para ver los riñones Y otra es la creatina La creatina Es una sustancia Que se utiliza En el ejercicio Como preentreno Dice ahí donde dice Creatina Está bien elevado Hace 3 meses Traía 2 puntos Ay no Ya solita se descalabró Vieja babosa Dice hace 3 meses Traía 2.1 Y la uren 100 O sea Ya les dije Que lo normal Es menos de 1 Y lo normal de uren Es menos de 40 Y desde hace 3 meses O sea Esta señora Ya tenía daño renal Y ahorita En los últimos 3 meses Ya se le agudizó Y o sea Le quieren echarle el daño Al Ay no sean ridículas Dice Y ahora mi médico Ya me quiere mandar A dializar Y dializar Con S en vez de Z Le pregunté Claramente Si no era peligroso Y mire con Que me salió Ay Calla O sea De que si se le subió Se le subió Pero ya desde hace 3 meses La traía mala Traía malo El riñón Dice Necesito Que se haga responsable Ay señora Usted hágase responsable Pero de su ortografía Por favor Y le contesta Señora Teresa no puede contestar Y como le digo Está aplicando tinte Tiene las manos ocupadas Y una cosa es La queratina Y otra La creatina Si es cierto Les digo Dice Ahora usted va a saber Más que el médico Dice El médico me dijo Que pudo haber contribuido La aplicación de la creatina Que es queratina Vieja babosa Y una cosa es Queratina Primero escriba bien Dice Ay no que feo caso Dice Comuníqueme con su hermana Deje de estarme Mandando sus pinches dibujitos Y yo escribo como quiera Y yo escribo como quiera Y escribe con V Para que se le quite Nece Ahora vieja ridícula Le pone Necesito mi indemnización Ahora ya va a querer Que le Le de su seguro De gastos médicos Por si Y en la tele le pone Ah caray Ah caray Como dice Echó a perder Mis riñones Con su queratina Y le pone la otra Ah Ahora resulta Como Ya O sea nada más Sus pretextos Y así le digo Es la gente Dejada Cuando no cuida Su diabetes Y se Se descontrola Siempre le echan La culpa a alguien más Ahorita benditos Dios Fue la señora Que pone el cabello La Teresa Pero muchas veces A los médicos Que les dice No por su culpa Aquí me lo mataron Aquí me lo pusieron O sea Ya venía mal O sea sí Y ahora quieren Echar la culpa Vieja ridícula Y le pone Teresa no le va a contestar Y le repito La queratina Que se aplica en el cabello No provoca daño renal Y dice Claro que sí Mire Le envío a los laboratorios Previos Para que vea Que mi queratinina Si estaba en dos Y aquí sí se ve también Que la creatinina Estaba en dos Pero insisto Lo normal de creatinina Es menos de una Esa señora Ya tenía daño renal Y claro Se hizo Se aumentó El de ese daño renal En los últimos tres meses Pero Ahorita vamos a ver Ya le contesta La 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 Laura En el celular de su hermana Su riñón Ya estaba dañado Desde antes No es normal Tener creatinina De dos Lo ideal Es tenerla Menos de uno Y le pone Ay cariño Por favor Ubícate Y le dice La señora Me mandaron A hacer más estudios Y necesito Que me los pague Señora Le repito Que sus riñones Estaban ya dañados Y por lo que Ya me dijo Mi hermana Usted tiene diabetes Ah si es cierto Ven que les digo Ven que les digo La cual el sábado Vimos que no se controla Así de Porque claro Estaba tragándose Sus gancitos Y usted Le contesta La otra Y usted que va a saber De mi vida Vieja chismosa Y le contesta Ah mamoncita Ah mamoncita Todavía de que traiga Sus cochinadas Le anda echando La culpa a otros Se la pasó Comiendo gancitos Y refresco Todo el reto Que estuvo En la estética Para los que no sepan Los gancitos Son como un pastelito De harto chocolate Con mermelada Y un buen de azúcares Añadidos Y ultraprocesados Dice Estuvo comiendo Gancitos y refresco Todo el reto Que estuvo en la estética Eso daña más Su riñón Que la queratina Y le pone Laibarrujas Pero pues cada quien Verdad Con su cuerpo Su decisión Y la otra le pone Que clase de médica De ser usted Que no se informa Y no está actualizada Mire lo que se está diciendo De la queratina Hasta en las redes sociales Y le manda un tiktok A ver vamos a ver Aquí el tiktok Un grupo de mujeres Tuvieron daño renal agudo Después de que se alaciaron El cabello Tratamiento de alí Yo vi muchos de esos tiktoks Amigos Que anduvieron ahí rondando Si es cierto Ya les dije hace rato Que es que la queratina brasileña Estaba asociada A daño renal Y voy a buscar aquí El laboratorio Digo el artículo Que salió Si es cierto Les voy a explicar A ver vamos por partes Les cuento Que en enero de este año En enero del 2023 Se publicó este estudio Que estamos viendo aquí atrás Y que fue el que señalan En el tiktok De este De este Pues médico Creo que es Este estudio se llama Lesión renal aguda Y productos para alaciar el cabello Si bien este estudio Se realizó en 14 hospitales Durante 4 años Fue un estudio Que se realizó en Israel O sea en otra población Completamente distinta a la nuestra Y en segundo lugar Solo se encontraron 26 casos de personas Que desarrollaron Insuficiencia renal Por usar aparentemente Tratamientos para alaciar el cabello O sea Dimensionen Solo 26 mujeres Durante 4 años En 14 hospitales distintos ¿No les parece muy poco amigos? Y de esas 26 personas Solo 11 dijeron Que si habían utilizado Como tal la queratina Las otras 15 No sabían bien a bien Que les habían puesto en su pela Y de esas 26 mujeres Con daño renal Es importante Dejar claro Que todas se recuperaron Es decir Solamente fue una lesión Renal aguda No se quedaron Con el daño En el riñón Para siempre Y aquí Vale también la pena Aclarar Que los tratamientos Con queratina No solamente Incluyen queratina Sino también Cremas Para el alaciado Las cuales Tienen ácido glicólico ¿Y qué de malo Tiene el ácido glicólico En el cabello? Pues bien Cuando estas cremas Se calientan Se calientan Pues con el calor Este ácido glicólico Se transforma En formaldehído Y pues como saben Las personas Que se alacian Usan secadoras Y la plancha Y ven que Para estos tratamientos Les ponen esas cremas Les pone ahí La secadora La plancha Y ese ácido glicólico Se empieza a transformar El formaldehído Es cancerígeno E incluso Teratogénico Es decir Provoca cáncer Y daños estructurales A los productos Que están Pues desarrollándose En un embarazo Y bueno Volviendo al estudio Este mismo reporte De 26 casos Deja claro Como conclusión Que se necesitan Hacer más estudios Para saber Si realmente La queratina Para alaciar el cabello Provoca lesión renal aguda Así que no anden De ridículos Echándole la culpa A la queratina Y mejor Cuiden su diabetes O su hipertensión Y hagan ejercicio Y coman saludablemente Que engordoso Es que mi queratina Ridículos A ver Vamos a seguir viendo En que acaba esta pelea Una vez que ya les explique Todo esto Ya le contesta La Laura Desde el celular De la Teresa A ver señora Usted tiene diabetes Ese día dijo Que llevaba 15 años Con la enfermedad Es obvio Que el daño En el riñón Es por la glucosa De 350 Que trae Y su mala alimentación Que bueno Que se lo dijiste Que bueno Porque insisto Nada más les encanta Y aparte Si tiene 15 años Con la diabetes Es un hecho Después de 10 años Con la diabetes Que está mal controlada A los 10 años La persona va a comenzar A presentar Retinopatía diabética Y nefropatía O sea daño en el riñón Y en los ojitos Bienaventurados Los que siguen tomando refresco Porque pronto verán El reino de Dios Se los lleva Jesús los llama Pero por partecitas Primero los ojos Luego el riñón Señora Vicky Tenía una compañera En la universidad Que su mamá se llamaba Señora Vicky Señora Vicky Señora Vicky Señora Vicky A ti Te vale Madre Mi diabetes Vieja grosera A usted también Por eso trae bien fregado Su riñón Y le manda Periodicazo En el hocico Así Órale Chanclazo Y dice Ya fui a investigar Y hay un tratamiento Con células Madres Que reparan El riñón Órale Célula O sea aparte De que No se hacen responsables Andan buscando Tratamientos alternativos Eso de las Lo he visto mucho Células madres Para regenerar el riñón Eso no funciona Fíjense que me encontré Un tiktok A ver si se los ponemos Ahorita por acá De un médico general Bueno Claro Pero es médico general Pero claro Como hizo la carrera En este En la escuela militar Un médico en tiktok Que sale así Con su traje militar Nosotros hemos recuperado La este Hemos encontrado La cura del cáncer Con células madres Son bien ridicos No pero Lo mismo que con sus médicos Cubanos Que sus médicos alemanes De su medicina germánica Que su medicina china Tradicional Ay no Si es médico militar Esos son bien buenos Ay Nada más se dejan Llevarlo por Igual que conmigo Muchos andan ahí De ridículo Ay no Ese doctor Mister doctor Muchos millones De seguidores Ha de ser bien bueno Investiguen mis cédulas Profesionales Ridículos Ustedes nada más Les andan creyendo A cualquiera Investíguenme a mi Para ver Realmente si tengo La formación que tengo Que si la tengo La verdad Por eso los mando Ahora eso de las células madre Dice Y le dice Me salen Tres mil quinientos pesos Necesito esa cantidad Y además De la devolución De mis dos mil quinientos Pesos de la alicia Al aseado Y digan Que le salió barato Ahora Lo que les quiere Lo que les quiere Es sacar Nada más Vieja ridícula Y le contesta La Laura Le pone Ja 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 No ma Dice Y le manda Y le manda Y le manda el sticker Del maestro Logan Y dice Ven Por eso la importancia Del ácido fólico Dice Las células madre Ni madre Ni de madre sirven Mejor esos tres mil quinientos Vaya ahorrándolos Para sus sesiones De hemodiálisis O para su catete Y le manda Una paola Bracho Burlándose Y si es cierto Y hasta tres mil quinientos Está barata La sesión de hemodiálisis Porque hay algunos lugares Que cada sesión de hemodiálisis Para limpiar la sangre Cuatro mil quinientos pesos Dice La otra le pone Síguete burlando Y te voy a quemar En redes Dice No saben En la que se acaban De meter Si algo me pasa Va contra ti Hija de tu O eso me lo censura Va contra ti Hija de tu Ay no 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 Y le pone la otra Le manda su Oye no seas grosero Le paso mi número De tarjeta Y si le mando la tarjeta Para que le depositara Son seis mil pesos Y le pone la otra Adiós Ridícula Bueno sabe que Se los pagamos Si le hace Si se hace El hemodiálisis Es más Yo le pago Las tres primeras sesiones Ah muy cabrona Ahorita vemos Como te va Me manda su panecito Así de Ay vieja ridícula Esta está muy ruda Amiga Ahora sí Verdaderamente Diría mi No haga corajes Se le va a subir El azúcar Dice Pues la señora loca Llegó ese día Ah o sea Si llegó a la estética Dice Pues la señora loca Llegó ese día A la estética Con policía Y abogado La verdad Si nos intimidó mucho Estábamos solas Mi hermana y yo Y una clienta Ya del miedo Ni a la fiesta Fuimos Yo sí creí Que nos iba a demandar Pero pues ya no pasó nada Así estuvimos Como un mes y medio Preocupadas Hasta que un día Mi hermana Recibió este mensaje Y ya dice Ahí la tiene guardada Como Katie Ah la hija de la Señora Vicky Hola Tere Me da mucha pena Todo lo que pasó Con mi mamá La verdad Estoy muy apenada El doctor ya le había dicho A mi mamá Que tenía principios De insuficiencia renal Eso no existe Principios de insuficiencia renal Eso no es insuficiencia renal Ya les he dicho Que hay cinco etapas De la insuficiencia renal Etapa uno Cuando el riñón Funciona Más del 60% Etapa dos Cuando funciona Del 60 al 45 Etapa tres De 45 a 30 Etapa cuatro De 30 a 15 Y etapa cinco Que es la etapa final O insuficiencia renal Terminal Cuando funciona Menos del 15% O sea ya le había dicho Que bueno Nomás les digo Se hacen tarugos El doctor ya le había dicho A mi mamá Que tenía principios De insuficiencia renal Pero ella es muy descuidada De su salud Y pues quiere responsabilizar A otros de sus decisiones Ya le contesta la Tere No te preocupes Con que no vuelva A poner un pie aquí En mi estética Está bien No y ni creo Que pueda Antier Le amputaron Su pie derecho Ándale Que les dije Que les dije Así cuando tienen daño En riñones Porque ya lo tienen En otro lado Ya tenía seguramente Neuropatía diabética Pero aparte que Le dice No quiero que ponga un pie aquí Ni creo que pueda Porque ya se lo cortaron Ay que grosero Somos acá No quiero que ponga un pie Pues no Ni voy a poder Porque ya me lo amputó Dice No y ni creo que pueda Antier le amputaron Su pie derecho Dice Es que fue otra estética Y le infectaron su pie Y pues se le complicó Con la diabetes Y se lo amputaron Ya ven Anda Ay no Que yo tengo que cuidarme Mis uñas Que mi pelo Ándale Cuídense su diabetes Más bien Pues le seguramente Agarró una infección O le cortaron Ahí cuando están Haciendo su pedicure Ándale amiga Y le terminaron Amputando su dedito Dice Se lo amputaron Dice No me digas Lo siento mucho Katie Si trataron de salvárselo Pero ya estaba bien infectado Hasta negro Lo tenía el dedo Pues si Luego así se les pone Miren este dedito Como está Necrótico Y con la uña pintada Antes muerta Que sencilla Y si verdaderamente Primero se va a morir Antes que dejar Amigos Semos muy crueles Pero es la verdad Más crueles Ustedes con su cuerpo Que no lo cuidan No me digas Lo siento mucho Katie Si trataron de salvarse Pero ya estaba bien infectado Hasta negro Lo tenía el dedo Y dice Y pues por lo mismo También ya mañana Le ponen su catéter de dialis O sea que si la van a dialisar Se le dijo Lo lamento mucho Katie En lo que pueda ayudarte Aquí andamos Si gracias Pues te escribí Porque me sentí en la obligación Cuídate mucho Y a ver cuando nos vemos Ándale Mucho abogado Mucho policía Quiere intimidarlas Claro por eso No querían mandar el mensaje Pero que bueno que lo mandaron Para que así hagan reflexión Y like si tú te llamas Katie A tu mamá ya le amputaron su dedo Y ya le están dialisando Por ridícula Ahora si muy trágico este caso Pero vamos a ver en que acaba Nos manda mensaje Dice Y así Mr. Doctor Acaba la historia De la Lady Keratina Bueno No sé si Lady Keratina O Lady Keratinina Porque ya luego Katie Nos enseñó sus laboratorios Y la Keratinina Le llegó hasta 8 O sea si se le dañó No pues claro Cuando una persona Que ya tiene daño renal Daño en el riñón Y tiene un proceso de sepsis Porque seguramente ya Por el pie infectado Hizo sepsis O sea esta infección generalizada Se daña más el riñón O sea de Keratinina De 2 le pasó a 3 puntos y tantos Y después hasta 8 8 veces más alta Dice Y aún así dice Que no quería dializarse Doña Vicky En fin Cuiden sus riñones Y ya basta De estupideces Que buena historia Y muy trágica La verdad Muy trágica Ahora si esta historia Le amputaron su dedito Y le andan dializando Les digo Y a ver si no Ya tiene retinopatía diabética